Presidentes estatales del PAN y PRD, Octavio Germán Olivares y Luis Sánchez Jiménez, respectivamente, aseguraron que tras la designación de Luis Felipe Bravo Mena como precandidato panista al gobierno del Estado de México, no se interrumpirán los trabajos para la conformación de una alianza entre ambas fuerzas. Un precandidato muy fuerte, un precandidato que pueda esperar ahora al precandidato del PRD, al precandidato alianzista y encontrar pronto el siguiente paso que es el método para seleccionar al mejor de ambos. El panista señaló que Bravo Mena es una excelente carta para encabezar la alianza, aunque esperarán al candidato del PRD para tomar una decisión. Por su parte, Sánchez Jiménez señaló que la designación de su candidato se realizará el próximo 10 de abril. Hasta entonces, ambos partidos definirán el método de selección de un candidato alianzista. El PRDista desestimó los rumores de un eventual fracaso de la alianza. Bueno, hay voces que dicen que no, pero hay 200 mil voces que dicen que sí, y hasta el momento son más las que dicen que sí, con muchísima mayoría. Y que las que dicen que no. Entonces, eso continúa. Fabián Rodríguez, Noticieros Televisa, Estado de México.